Anda vagando ese niño, anda vagando mi niño, anda vagando ese niño, anda vagando ese niño, anda vagando mi niño, que vino a ver mi niño, vino a vagar mi niño a ver las cascadas. Ese niño anda vagando, lo trajeron a vagar ese niño, vino a ver las cascadas, va ese niño. Papi, mi niño, pelos de peso pluma, pelos de peso pluma, que está comiendo? Soy potato, está comiendo ramen mi niño, está comiendo ramen ese niño, y su mamá comiendo ramen. La señora comiendo ramen, y mi niño solo comiendo... ¿No? No. No hausa. No.